Nos vayan informando, nosotros queremos volver a las aulas, queremos volver a las aulas y pedimos disculpas a la sociedad, sepan entender, tengan un poco de empatía pero este paro ya no va para más, llevamos un mes, queremos volver a las aulas ¿Alguien pensó en nuestros niños? ¿Alguien pensó en nuestros niños? Nuestro intendente tendría que estar actuando de mediador, yo sé que en él no está la solución pero él podría estar informando al señor gobernador todo lo que está pasando acá en Capayate hubo una marcha multitudinaria, todos los padres piden y suplican que sus hijos vuelvan a tener educación vuelvan a tener salud, esa salud que nos prometen o sea, nos pongamos a pensar, nuestros tres pilares fundamentales de una provincia son salud, educación y seguridad y si salud y educación están mal, seguridad también está mal, nada más que a ellos los coarten no pueden decir nada y no es así, no es así, ¿por qué tenemos que dejar caer nuestra sociedad? ¿por qué? ¿Sorprende el arreglo del gobierno con la intergremial, digamos? Sí, sorprende muchísimo porque te vuelvo a repetir, es falso, es de un 11% tomando como referencia diciembre del 2022, o sea señores actualicen el calendario estamos en el 2023, entonces nunca vamos a lograr vencer todos estos aumentos ¿En cuanto a lo que sucedió en Capayate con este disidente de la persona que lo había chocado que cierran la denuncia, ¿cómo sigue? ¿qué le dijo la justicia en este caso? El señor estuvo detenido 24 horas, ya le dieron la libertad y nuestros propios abogados en vez de defender a su pueblo y a la gente de su pueblo lo defendieron a este señor Mencionaba que justamente el intendente o las autoridades locales no se hacen presente aquí ¿Hubo algún tipo de llamado, de respaldo? ¿Se vio en la municipalidad un comunicado? ¿Pero hubo algún tipo de acercamiento de otro tipo, de alguna u otra autoridad local? No, ni siquiera del intendente ni de la actual intendente ninguno se acercó ni siquiera a preguntarnos si necesitábamos un paquete de vallas pirinas con eso te digo todo o sea, puede enlargar mucho comunicado, mucho comunicado pero la presencia es la que cuenta la presencia es la que cuenta vengan, digan no, ¿cómo vamos a hacer? El intendente sí recibe una partida, señores sí recibe una partida ¿ustedes vieron que invierte en la educación? ¿en infraestructura de alguna de las escuelas? No, señores, ¿y dónde están los concejales que no están viendo eso? Él tiene que rendirle cuenta porque él es un funcionario público él tiene que rendir cuenta no se rinde cuenta de lo que hace no invierte en educación, no invierte en salud ¿en qué invierte? ¿con respecto a la salud de estas docentes que el día viernes han sufrido este accidente? ¿se sabe cuál es el estado de salud? obviamente que tienen secuelas la profesora Valeria Vargas, que fue la más damnificada está renga, está con medicación pero seguimos en la lucha, seguimos en la lucha porque si nosotros los docentes, si el pueblo no se une ¿quién va a luchar con nuestros niños? pensemos en nuestros niños, señores pensemos en nuestros niños no podemos seguir sin agua no podemos seguir sin eso o sea, los valles se están totalmente olvidados yo no sé lo que pasa en la ciudad ¿cómo serán las escuelas en la ciudad? creo que el estado de paz el estado de paz la ciudad de paz la ciudad de paz